¡Hey! ¿Cómo están muchachos? Me llamo José Zuniga y hoy vamos a hablar de 5 razones por qué sus abdominales... ¿Abdominales? ...por qué sus abs no están enseñando. ¿Quieres saber algo impresionante? Todos ustedes que están viendo este video ahorita, tienen abs, solo que no los miran o no se enseñan. Pero no hay problema, hoy les voy a enseñar 5 razones por qué no están enseñando. Y como les he dicho siempre, perdónenme si me trabo o no suena tan fluyente. Yo hablo inglés más fluido, so... me perdonan. Empecemos. La primera y más importante razón por qué sus abs no están enseñando es porque, bueno, tienen mucha grasa. Usted puede hacer todas las abdominales del mundo, hacerlo todos los días y va a tener un core bien fuerte. Pero sus abs nunca van a enseñar porque están cubiertos por un layer de grasa. Pero no importa, aquí hay un easy hack que usted puede hacer todos los días. Tome té verde, así de fácil. Un journal europeo de nutrición clínica salió diciendo con un estudio que tomando una copa de té verde todos los días, acelera que tu cuerpo queme más grasa por un tercio. El segundo punto es su nutrición y los supplements que toma. Por supuesto que té verde solo no le va a hacer cortar toda su grasa y no vaya a creer que solo tomando eso y comiendo lo que quiera, va a hacer que sus abdominales se enseñen. Si usted quiere que su abdomen esté cortado, va a tener que escortar todos los azúcares procesados, todos los fats saturados y concentrarse en una dieta que sea más limpia. Eso, en adición de su té verde, le va a ayudar a progresar y cortar toda la grasa que tiene en su abdomen. Ahora, si usted quiere hacer esto que vaya más rápido, hay una cosa que le llaman fat burners. Y son pastillas usualmente que usted se puede tomar al día y lo que hace eso es que ayuda a tu cuerpo, casi como el té verde, que queme más grasa, más rápido y más eficiente. Ahora, esto obviamente, como le digo, no es una pastilla mágica que se la puede tomar y comer lo que quiera. Tiene que ser en adición una dieta buena. Otro nutriente que usted quiere estar seguro que esté tomando o comiendo todos los días correctamente es su proteína. En averaje, usted quiere comer un gramo de proteína por una libra de peso. So, digamos que usted pese 180 libras, usted debería estar comiendo 180 gramos de proteína al día. Ahora, si eso se pone muy caro, tal vez la carne no puede comprar suficiente carne al día o comer suficiente carne al día, ahí es cuando entran los supplements, usted puede comprarse un protein powder, que lo venden en varias tiendas, para hacerse protein shakes todos los días, para suplementar y llegar a la meta de 180 gramos o lo que sea para usted. Lo importante de esto es que sus músculos abdominales, como cualquier otro músculo, necesita proteína para crecer y repararse. Si no está comiendo lo que su cuerpo necesita, nunca va a crecer. Su tercera razón por qué sus abs no enseñan es porque no está haciendo ejercicio. O, más bien, no está concentrando su ejercicio en su estómago. Hay una confusión que hay varias gente que hace ejercicio creen que cuando hace ciertos ejercicios que incluyen sus abs, significa que ya no tiene que hacer ejercicios que se enfocan en su abdominal solamente. Igual como usted hace ejercicio para su bíceps o su tríceps, usted quiere tomar 10 o 15 minutos, tal vez una o dos veces a la semana y hacer ejercicio solo de su estómago. Eso va a hacer que sus músculos del estómago se hagan más fuertes y más grandes y que se hagan más prominentes. La cuarta cosa que usted puede hacer para que enseñen sus abs más, pintarlos. Más o menos. No estoy diciendo que exactamente los pinten, pero si usted ha visto fisiculturistas que se paran en stage y hacen eso para su vida y que hacen ejercicio y tratan de sculptar su mejor cuerpo posible, una cosa que todos hacen, siempre se van a hacer spray tans. Porque lo que pasa es que cuando su complexión es más oscura, usted se mira más definido y más cortado. Por eso es que todos los fisiculturistas se hacen spray tans. Vaya a la playa, vaya a la piscina, pase tiempo afuera sin camisa, que le dé un tan natural que se va a hacer más oscuro y se va a ver más cortado. Y la quinta razón, necesita descansar. Este es el único tip que casi a nadie le importa, pero es el más importante para que tus músculos crezcan. Cuando usted duerme, ahí es cuando su hormona de crecer, le llaman growth hormone en inglés, pero es una hormona que casi como la esteroide, que su cuerpo produce naturalmente para reparar el cuerpo y crecer el músculo. Cuando usted duerme, ahí es cuando esa hormona es incrementada. Al contrario, cuando usted no duerme o no duerme lo suficiente, esa hormona no es producida en su cuerpo y en vez su cuerpo empieza a ser más estresado, que lo empuja a guardar grasa, que es algo que usted no quiere. Eso es todo para mí hoy muchachos. Si a usted le gustó este video, no se olviden de dejar un like allá abajo. También no se olviden de suscribirse al canal y compártelo con todos sus amigos en sus redes sociales para que nos ayude a crecer. Creo que eso es todo. Hasta luego.